Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las funciones de Excel de la categoría de búsqueda y referencia. La función que vamos a utilizar ahora se llama Buscar H. Esta función realiza una búsqueda en una fila superior de una tabla o de una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada. Usamos la función Buscar H cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos y deseamos encontrar información dentro de un número especificado de filas. La H en esta función significa que la búsqueda es horizontal. A continuación, a través de esta plantilla de ejercicios, vamos a ver cómo funciona la función Buscar H. Primero, seleccionamos la celda donde queremos obtener el valor de esta función. Este día, vamos a trabajar con el asistente de funciones. El asistente de funciones se encuentra en la pestaña Fórmulas. Tenemos la categoría de funciones de búsqueda y referencia. A continuación, hacemos clic en la función Buscar H y a través de los argumentos de la función podemos establecer todo lo que contiene esta función. En este caso, el valor buscado se encuentra en la columna B, fila 4. La agregamos al asistente de funciones. La matriz donde va a realizar la búsqueda se encuentra de la columna A, fila 15, a la columna E, fila 18. Agregamos este dato también al asistente de funciones. El indicador de filas, ¿a qué se refiere? El indicador de filas dentro de esta función indica en cuántas filas va a realizar la búsqueda del valor que yo necesito. La búsqueda en este caso la va a realizar en el número de filas que contenga donde se encuentran en este ejercicio los premios, dependiendo del número de puntos que tiene cada uno de estos participantes. Este es un ejemplo donde se está realizando una rifa en el cual, de acuerdo al número de puntos, así va a seleccionar a través de esta función el premio que le vamos a entregar a esta persona. Entonces, el indicador de filas nos va a utilizar la fila 1, fila 2 y fila 3, o sea, los premios. Agregamos el número 3 al indicador de filas. Dentro del argumento de esta función ordenado no es necesario ponerlo, por lo tanto, lo vamos a dejar en esa forma en blanco. Clic en aceptar y aquí me dice que Antonio José, por los números de puntos que posee dentro de esta rifa, que son 500, su premio es de una camisa. Veamos si la camisa se encuentra dentro del número de puntos que esta persona dispone. Y aquí vemos que le ha otorgado la camisa porque él dispone de 500 puntos. Vamos a hacer otro ejercicio de la función Buscar H dentro de esta misma tabla. Ahora vamos a buscar los premios que le tocarían a la persona Andrea Rivas Cruz. El total de número de puntos es de 1,150. Ahora no vamos a utilizar el asistente de funciones. Lo vamos a hacer de manera en la que nosotros vamos a escribir la función y agregar los argumentos. El valor buscado es el que se encuentra en la columna B, fila 12. Un ricoma. La matriz donde va a realizar la búsqueda es A15, A, E18. Un ricoma. El indicador de filas siempre va a ser 3 porque es la misma cantidad de filas que contiene la tabla donde se encuentran los premios. Presionamos la tecla Enter y ahí podemos ver que conforme al número de puntos de Andrea Rivas, que dispone de 1,150, el premio que le otorga la función es de una tabla. Veamos si es correcto. Aquí podemos verlo. Y así comprobamos que la función ha realizado una búsqueda conforme a los puntos, conforme a los premios, así ha asignado ese valor. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Gracias. 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 Gracias.